violada, torturada psicológicamente, que se suponía que se habían capturado a los agresores, puesto que la técnica canina de la misma Policía Nacional los había identificado. Sin embargo, días posteriores se capturó a un adolescente cuando sabemos que esto implica impunidad porque la sanción para los adolescentes es de seis años la pena máxima. Entonces, podemos concluir con que realmente esto no coincide. ¿Cómo es posible que la técnica canina identifique primero a dos autores adultos y luego se cambie la versión? Después de eso, tenemos otro caso ocurrido en Guadalala, en la que el agresor informa que su pareja sentimental había perdido la vida y que él la había enterrado, y que había muerto por coronavirus. Esto ocasionó, ¿verdad?, de que los mismos vecinos no fueran a la casa de habitación por el temor que la misma enfermedad, pues, conlleva. Las autoridades no se hicieron presentes para exhumar el cadáver que hubiese sido la actitud o la acción responsable. Ellos tienen que investigar. Simplemente se quedaron con la versión de que ella estaba mal, que le puso una inyección y que, consecuencia de todo esto, ella falleció. Yo creo que esto es una total, prácticamente, falta de tutela, ¿verdad?, hacia las mujeres, falta de respuesta a la problemática, porque esto tenía que haber sido investigado por las autoridades policiales. Un Estado que normaliza la violencia contra las mujeres permite este tipo de hechos. Sabemos que los responsables directos son los agresores y femicidas, pero también cuando las autoridades no responden oportunamente y de calidad. A la fecha se contabilizan 36 femicidios y 45 en grado de frustración. Noticias 12, Darlen Tellez.